Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde vamos a realizar una serie de claridades basados en el libro Desarrollo a escala humana del autor Max Niff Manfred. En primer lugar vamos a realizar tres preguntas de selección múltiple. Primera pregunta, ¿qué se entiende por carencia? Correcto, la carencia está definida como la falta, ausencia o privación de algo. Segunda pregunta, ¿qué características tienen las necesidades humanas? Correcto, son finitas, pocas, cuantificables, fundamentales y son atributos esenciales que se relacionan con la evolución humana. Última pregunta, ¿qué consideras que son los satisfactores? Correcto, son formas de ser, tener, hacer y estar de carácter individual y colectivo. Recordemos tres postulados interesantes. Primero, el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Segundo, las necesidades son finitas, pocas y cuantificables. Y tercero, las necesidades son iguales en todas las culturas, en todos los periodos históricos. Dichas necesidades se clasifican en dos grupos, existenciales y axiológicas. Las existenciales, ser, tener, hacer y estar. Y las axiológicas, por su parte, se relacionan con los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. En el documento van a encontrar varias categorías de satisfactores, como lo son los inhibidores, singulares, exógenos, endógenos y sinérgicos. En esta última categoría nos vamos a centrar para hacer la actividad. Ahora bien, tomando como ejemplo la matriz de satisfactores sinérgicos que está en el documento de desarrollo a escala humana, van a identificar en la primera columna los 10 satisfactores y en las siguientes hay unas necesidades que suplen este tipo de satisfactores. Por favor, agreguen una última columna donde vayan a especificar o redacten una frase corta de cómo este tipo de satisfactores si aplica en sus vidas o no. Les doy dos ejemplos. El primero, satisfactor número 4, relacionado con organizaciones comunitarias democráticas. Por ejemplo, si ustedes participan, hacen parte de la Junta de Acción Comunitaria de su comunidad, de su barrio, de su vereda. Otro satisfactor, el 11, que se refiere a medicina preventiva. Ese tipo de actividades, ustedes si las aplican o no, cómo está relacionado eso en sus vidas. Por favor, escríbanlo, porque es muy importante también que nosotros nos relacionemos, vinculemos esto en la vida real, en la vida cotidiana. Gracias. 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 Gracias.